Hola, soy Jorge Gómez de Bioxnet y hoy te quiero hablar de una aplicación que te va a ayudar a cuidar a tus hijos en casa. Como sabrás, nuestros hijos están pasando más tiempo en Internet y es importante saber lo que están viendo a través de las plataformas sociales y búsquedas en Internet. Por ello, Custodio es una aplicación que puedes comprar y descargar en todos los equipos que tengas en casa, ya sea tabletas, celulares o computadoras. Y puedes crear un perfil para cada uno de tus hijos donde puedes establecer las reglas de qué cosas pueden ver y qué no. También puedes bloquear páginas web y tiene un sistema de filtrado automático donde estás protegiendo a tus hijos de pornografía, de violencia, de drogas y un montón de categorías que tú puedes prender o apagar de acuerdo a las edades de tus hijos. Custodio también te permite que puedas definir horarios de uso de Internet para cada día, a qué hora se paga y a qué hora se prende el Internet. Y te puede mandar reportes ya sea diarios o semanales del consumo de Internet de tus hijos. También te permite monitorear perfiles sociales y en general es una herramienta muy útil que te va a ayudar a cuidar a lo que tus hijos están viendo en Internet. Si te gustó este video, compártelo, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!